La historia del municipio y la Cámara de Comercio junto a otras entidades locales realizaron un conversatorio en el marco del Día de la Independencia sobre los 90 años de la calle Sarmiento de la Villa de Céspedes. En el marco de los 100 años de historia comercial de la Villa de Céspedes se llevó a cabo un conversatorio sobre los 90 años de la calle Sarmiento, un referente del municipio como ciudad-región. Algunos se preguntarán qué tiene que ver 100 años de historia comercial con la independencia. Resulta que en el país, con motivo de las festividades bicentenarias tanto del 20 de julio como del 7 de agosto, hubo un jalonamiento en el desarrollo arquitectónico y comercial de las ciudades y es por eso que queremos contar esa historia de cómo sucedió en Tuluá. Es tan importante esta historia tulueña que esta conferencia ha sido dictada en Cali, ha sido dictada en Medellín, va para el Congreso Nacional de Historia y además va a ir a México. Estamos contando historias de Tuluá, de un desarrollo económico de una ciudad pujante y comercial como es Tuluá. Es muy importante porque se ha hecho un trabajo de investigación muy, muy serio. Y es que hablar de la calle Sarmiento de Tuluá es referirnos a la gran manzana comercial que tiene esta población del centro del departamento. Y claro, es que Tuluá es un referente comercial, nosotros tenemos un área de influencia de más de 11 municipios y aquí vienen a Tuluá por la gran actividad comercial. Y la calle Sarmiento que se hizo en honor a don Jesús Sarmiento, quien fue que construyó el edificio Sarmiento donde está el teatro, construyó la galería y construyó el edificio al frente. Eso generó un jalonamiento del sector comercial y vino a dar a la calle Sarmiento. Porque acuérdense que la galería quedaba al pie del río frente al Palacio de Justicia que se llamaba La Planeta. Después de que se traslada esa planeta, quedan toldos al pie del río, se vienen en la modernísima sede que es la galería. Tenemos un teatro que tenía capacidad para 1.200 personas en una ciudad que estaba entre 15 y 30 mil personas. El conversatorio estuvo liderado por el magíster en Historia, Juan Pablo Arias Solarte.